Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a tocar un tema que para muchos es muy conocido porque vamos a citar una parábola de las tantas que mencionó nuestro Señor Jesús. Pero lo vamos a ver desde dos perspectivas. Una sería lo que realmente es y lo otro sería cómo es, qué soy yo en relación a lo que vamos a hablar. Y sobre lo que vamos a hablar es sobre la semilla. ¿Qué es la semilla de acuerdo a la parábola que nos menciona el Señor? ¿Y qué soy yo para la semilla? Y también que yo puedo ser como persona en un sentido figurado la semilla. Pero hablar de semilla es hablar de alimento porque el ser humano desde un principio se ha alimentado a base de semillas. Y entre estas podríamos mencionar las habichuelas, los frijoles, habas, maíz, maní, girasol. Y así vamos a encontrar un sinfín de semillas el cual el hombre ha utilizado como alimento. Y por eso mismo es quizás que el Señor menciona la semilla como algo muy importante. Pero el fin de la semilla cuando es lanzada a la tierra también tiene un fin que es dar fruto. Pues veamos esto a la luz de las sagradas escrituras y para ello vamos a ver en el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 14 y dice así. Palabra del Señor. En esta parábola el Señor pone al ser humano como el terreno y menciona un terreno en el cual hay abrojos o para decirlo en una palabra más entendible espinas. Esta semilla, que es la palabra de Dios, ha caído en tu vida, ha caído en mi vida. Pero como ser humano tenemos preocupaciones, nos llaman los placeres de la vida y también las riquezas y probablemente seamos un terreno lleno de espinas y de abrojos en el cual no damos vida. La Sagrada Escritura menciona en un principio que la semilla sirve para alimentarse y por lo tanto le da al hombre la orden de que coma de todo tipo de semilla que sirva para alimento. Y esta semilla que sirve para alimentarse también tiene un fin principal cuando se siembra. Y lo que busca cuando se siembra el hombre es que la tierra no se seque, que la tierra no quede asolada, no quede infértil. Y esto es lo importante también de la semilla. Y por ejemplo, los que tienen conocimiento acerca de, llamémosle algo muy sencillo como la jardinería, saben que cuando se siembra una semilla, pues esta empieza a germinar, da sus hojitas, da el tallo, tallo, hojas, hecha raíz, y por lo tanto, pues al final da un fruto, el cual puede ser una hermosa flor. Esta flor con el tiempo, cuando ya cumplió su misión, pues muere, cae al terreno y lo empieza a abonar, como decimos en nuestro idioma. Y este terreno, pues, se convierte en un terreno fértil. Eso lo saben muy bien los que se dedican a la jardinería. Y también, pues, la semilla, que sirve para alimentarse al mismo tiempo, evita que la tierra se seque. Si nos vamos un poquito más adelante, cuando el ser humano, el pueblo de Dios, andaba por el desierto, en el cual estuvo largo tiempo, llamémosle, o podemos decir una cantidad de tiempo como 40 años, eran nómadas, se quedaban cierto tiempo en un lugar, pero llegó un momento en que ya no tenían alimento. y entonces claman a Dios y Dios les envía lo suficiente para alimentarse. Y esto que bajó del cielo es lo que se conoce como maná, que es pan bajado del cielo y que el nombre maná viene de la palabra manú, que significa ¿qué es esto? El maná era como una semilla de cilantro y tenía sus propias particularidades, pero los que hemos leído la historia acerca de esta travesía del pueblo de Dios por el desierto y cuando el Señor les da el maná, pues, les da ciertas indicaciones. Podemos decir entonces que el maná era como una semilla y era una semilla, pero como de cilantro, parecida a este tipo de semilla. Quiere decir que el hombre se alimentó durante cierto tiempo de este tipo de semilla, que daba vida, que evitaba que el hombre, que el ser humano, que el pueblo de Israel muriera durante su travesía por el desierto. Dios alimenta a su pueblo. En la parábola, la semilla representa el mensaje de Dios que alimenta a su pueblo, que lo alimenta durante esta travesía que lo va llevando hacia un fin último. Si volvemos a lo que es la travesía del pueblo de Dios por el desierto, nos vamos a encontrar con que el fin que ellos tenían era llegar a la tierra prometida bajo el mando y la dirección de Moisés. Nosotros vamos camino a la tierra prometida, a aquella que Jesús quiere que lleguemos, que es a la Nueva Jerusalén, a la vida celestial, a reunirnos con Él, porque Él es el líder, Él es el que guía. Y nos alimenta con su palabra, que es la semilla, que es el mensaje de Dios. Esto, pues, nos va ayudando en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Y cuando la semilla representa el mensaje de Dios, nosotros pasamos a hacer el terreno donde esa semilla va a ser sembrada, donde esa semilla fue lanzada. ¿Para qué? Para que enraícen este terreno, para que eche tallo, para que crezca y para que dé fruto al final. Dentro de esto, nosotros podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, una semilla de mucho consumo, al menos acá, es el maíz. En otras latitudes, será otro tipo de semilla la que se lleva el primer lugar para consumo, pero aquí con nosotros es el maíz. Este se siembra, da una milpa, y la milpa da un fruto que es un elote, una mazorca, y de la cual, de la trituración de esto, pues, se hace harina, y de la harina de esto, pues, se forman las llamadas tortillas, se pueden hacer atoles y infinidad de alimentos para lo que sirve la harina de maíz. Una semilla. Una semilla que fue lanzada en un surco, que fue cuidada, y que más adelante da por milpa, quizás, uno o dos elotes, que traen en sólo esto, una hilera de semillas, las cuales, unas se pondrán a secar y se guardarán para seguir sembrando. Es un círculo. Pero lo importante es la forma en que se cuida, la forma en que se va a sembrar la semilla, el tipo de terreno y cómo va a ayudar en ello. Y eso es lo importante para tu vida. Tú puedes ser un terreno y sabes que si eres un terreno, pues, tienes que estar dispuesto a que esta semilla germine. Y la palabra de Dios nos aconseja también en un lenguaje propiamente espiritual escuchar la palabra de la semilla por la mañana y por la tarde, porque no sabemos cuándo dará fruto. bien decía San Pablo, la fe viene por la escucha de la palabra y lo que se predica es la palabra de Dios. Tú tienes que estar escuchando la palabra de Dios todo el tiempo, por la mañana y por la tarde y por la tarde como quien dice todo el día porque a fuerza de escuchar la palabra a fuerza de vas a dar tarde o temprano fruto. Lo que pasa es que no sabes cuándo, si va a ser por la mañana, si va a ser por la tarde y lo importante y lo deseable sería que pudieras dar fruto doblemente, doblemente. Y aquí es donde cabe una pregunta, ¿cuántas veces el Señor ha lanzado la semilla en tu vida? En este terreno que es tu corazón, ¿cuántas veces lo ha hecho en el transcurrir de tu vida? Y entonces es donde tú tienes que descubrir qué tipo de terreno eres. ¿Qué tipo de terreno eres? Si eres terreno fértil, el Señor dará lo necesario para que crezca la semilla. el Señor dará lo necesario para que crezca la semilla si eres un terreno fértil. Si no eres terreno fértil, no va a ser posible que esa semilla logre echar raíz. ¿Y cuánto tiempo llevas tú por ejemplo escuchando la palabra del Señor? Podríamos decir si eres un recién iniciado que tal vez te has recién convertido al Señor a aceptarlo como tu Señor, a entender que Dios te ama, a aceptar que eres un pecador y que el pecado trajo consecuencias a tu vida y probablemente lleves un año mínimo durante ese año. Has escuchado la palabra unas doscientas veces por medio de la Sagrada Eucaristía, cuando, perdón, por medio de la misa, en el momento de la humilía, es la semilla del Señor, la palabra del Señor que está lanzando el sacerdote en ese momento a tu corazón, a ese terreno que es tu vida. Probablemente recibas catequesis, probablemente ya te hayas entusiasmado por comenzar a leer la Sagrada Escritura o por leer algunos libros del Magisterio de la Iglesia. Se vea por donde se vea, el Señor está lanzando la semilla en tu corazón, en tu vida. Y aquí es donde interviene tu voluntad. Y qué decir de aquellos que llevamos años sirviendo a la Iglesia, siendo servidores en cualquier estado de vida, cuántas veces el Señor ha lanzado la semilla y podríamos decirlo de esta manera. Por ejemplo, viene un campesino, imagínate esto, viene un campesino y siembra en un metro cuadrado maíz. Hay una distancia prudencial entre semilla de maíz que se lanza al surco en un metro cuadrado. Te estoy hablando de un metro cuadrado. entonces viene él y espera pacientemente, lo cuida y todo y ese metro cuadrado le da mínimo diez mil pas y esas diez mil pas serían aproximadamente veinte elotes. Y entonces viene él y dice voy a guardar a reservar uno para la próxima siembra y lo pone a secar. Entonces grana y probablemente tendrá mínimo unas cincuenta semillas de maíz nuevamente. Pero en este terreno de un metro cuadrado no puede sembrar las cincuenta semillas de maíz. Tiene que agarrar otro tanto de terreno, más terreno y cuando sentimos ya no es un metro cuadrado, cuando sentimos ya es quizás una cuadra, ya es quizás media manzana, ya es quizás no sé cómo es la medida y llega a tener un gran terreno lleno de mil pas. Quiere decir que lo que sembró dio fruto y sigue dando fruto y en base al tiempo que tú llevas ¿qué fruto has dado? ¿cuánto se ha multiplicado? ¿cuánto has hecho multiplicar la semilla del Señor en tu vida? Esa es la pregunta y es el libro humano y el Señor si es terreno fértil dará lo necesario para que crezca esa semilla en tu vida en tu corazón mandará la lluvia del Espíritu para que ese Espíritu venga y colabore a que ese Espíritu que tienes ya que es la semilla de vida que es la semilla de la palabra del Señor dé el fruto necesario y aquí viene el grave problema como dice la palabra de Dios el amor a la riqueza engaña a los placeres de este mundo engaña a las preocupaciones de este mundo engaña y la semilla la palabra de Dios que fue lanzada por tu falta de fe en este terreno que es tu corazón no dará fruto ciertamente como laicos tenemos nuestro estado de vida nuestra propia vocación y desde ahí nos vamos desempeñando pero nos asaltan las preocupaciones cotidianas de repente nos llama la atención la riqueza y empezamos a buscar también por ese lado y llega un momento en que nuestro afán es tanto que vamos ahogando la palabra de Dios en nuestro corazón vamos despreciando a Dios con nuestra mente vamos despreciando a Dios con nuestro cuerpo y vamos despreciando a Dios con nuestro espíritu y esa semilla ya no da fruto se muere se ahoga y si tu eres la semilla que pasa empiezas a vivir en el mundo y empiezas a batallar doblemente empiezas a luchar doblemente ya no tienes la ayuda de Dios directamente por así decirlo aunque Dios nunca te va a abandonar y siempre va a estar diciéndote hijo hijo recuerda aquella semilla que te di recuerdas aquel pasaje bíblico recuerdas el evangelio recuerdas lo que te había dicho de perseverar recuerdas lo que te había dicho de tener fe te recuerdas que te había dicho que yo te ayudaré a hacer menos pesadas tus cargas pero te atraen los placeres del mundo y empiezas a retraerte y alejarte de la iglesia y probablemente habrán muchos acá como tú que estás en una comunidad que vas a misa que sirves en un ministerio y de repente notas la ausencia de uno de dos de tres hermanos y cuando preguntas por ellos dicen no si él volvió a su vida a la vida de borrachera a la vida de los negocios a la vida de las riquezas a la vida del placer y ya no pone un pie en la iglesia cuando uno pregunta en las comunidades que ya llevan más o menos cinco años en adelante y uno les pregunta ¿cuántos han visto ustedes que venían que entre comillas perseveraban y que ya no están y nos dan un número bastante elevado? Esa semilla cayó en un terreno que estaba lleno de espinas que estaba lleno de abrojos y que por lo tanto no permitió que la semilla la palabra de Dios enraizara en su vida en su corazón y diera fruto bien bien decía San Pablo solo el perro regresa a comerse su propio vomito bien lo dice el señor también en una parábola y dice había una casa que estaba habitada de repente se fue el que la habitaba y quedó vacía y vienen muchos a ocuparla muchos demonios la avaricia la codicia la envidia el egoísmo y esta gente que no ha podido dar fruto lamentablemente después de haber conocido al señor y desecha al señor es invadido por otro tipo de sentimientos demonios como le sucedió a María Magdalena de quien dice se echaron siete demonios eran los que ella tenía pero ella fue un terreno fértil y dejó que la semilla la palabra de Dios se enraizara en su corazón se enraizara en su vida a la luz de este mensaje que tipo de terreno eres tú entonces que tipo de terreno eres y es bueno que te empieces a hacer como un examen de conciencia meditar sobre el tiempo que llevas perseverando y hacer un alto y preguntarte que tanto he permitido que la semilla que es la palabra de Dios se enraice en mi corazón quizás algunos ya ha hecho raicita y ya se ve como que está germinando esa semilla como que ya ya se nota que tipo de semilla es la que el Señor sembró con dad paciencia misericordia paz sabiduría profecía que se yo y habrán otros que ya pues ya se ve el tallo ya se ven las hojas hay otros que ya están floreciendo y habrán otros que ya dieron fruto y bastante fruto por ejemplo llama la atención de San Pablo San Pablo ciertamente tuvo que recibir la semilla y él la recibía porque él estaba presente cuando Esteban fue apedreado pero estaba ciego espiritualmente cuando tiene su encuentro con el Señor queda ciego físicamente y después llega el profeta llamado por Dios para que le imponga manos y lo sane de su ceguera y lo destina a llevar el mensaje a todas las naciones a los gentiles se le abren los ojos físicamente pero también entiende que el Señor ha sembrado una semilla en su vida y cuando vemos los frutos que Pablo dio iglesia por aquí iglesia por allá evangelizó a los romanos evangelizó a los griegos evangelizó a los de Filipo a los de Tesalónica ese hombre fue un terreno fértil y dio mucho fruto mucho mucho fruto y hoy es muy admirado dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 543 todos los hombres están llamados a entrar en el reino todos porque todos somos terreno todos somos un terreno amplio vasto y suficiente y ahí la misión de Pablo ya que lo mencioné tenía que llevar el mensaje la semilla del mensaje a todas las naciones tú no puedes decir yo soy terreno pero nunca recibí una semilla momento has recibido la palabra y la has recibido de diferente manera lo que pasa es que no ha sido quizás un terreno fértil sigue diciendo el numeral anunciado en primer lugar a los hijos de Israel este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino después por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la ciega todos estamos llamados a entrar en el reino no hay exclusión si tú eres un drogadicto si tú eres una prostituta si tú eres un idólatra si tú eres un hechicero si tú eres un aborero si tú eres un envidioso un egoísta lo que tú seas eres terreno y estás llamado a entrar al reino que es el fin último no importa tu estado de vida no importa cómo tú te sientas no importa lo que tú seas lo importante es que el Señor está lanzando la semilla y por lo tanto para entrar en el reino es necesario acoger la palabra de Jesús y la palabra de Jesús es el evangelio y el evangelio es la palabra de Dios la cual se compara a una semilla después la semilla por sí misma va a germinar y crece hasta el tiempo de la ciega va a germinar en ti porque el Señor dará lo necesario para que la semilla crezca va a germinar en ti porque tú escuchas y escucharás la semilla de la palabra de Dios por la mañana y por la tarde y yo te digo algo hoy si tú estás en la iglesia si tú estás sirviendo y escuchas la palabra de Dios y escuchas la palabra de Dios y no das fruto no te preocupes porque tarde o temprano lo darás y puede ser que lo des al doble y si tú hoy te encuentras en una situación difícil de la que piensas que no puedes salir escucha la palabra de Dios en la mañana y en la tarde comienza hoy mismo a escucharla y ten paciencia porque no sabes cuándo dará fruto pero lo importante es que estés dispuesto a escuchar la palabra y que al mismo tiempo te dejes ayudar por la gracia de Dios yo te podría decir procura vivir de tal manera que sepas voluntariamente privarte de la comodidad y bienestar que verías mal en los hábitos de otro hombre de Dios mira que ese eres el grano de trigo que habla el Evangelio si no te entierras y mueres no habrá fruto y aquí es donde viene el gran secreto de la semilla la semilla sufre una transformación total cuando cae en la tierra y esa transformación total la lleva a morir para poder dar vida imagínate que tú que tú siembras una semilla de maíz y esta semilla no muere porque se resiste a dejar de ser lo que es no va a dar fruto y eso lo saben muy bien los agricultores siembran y siembran y siembran y no todas las semillas dan fruto y cuando es cuando la semilla hablando espiritualmente no da el fruto cuando no quiere morir quiere seguir apegada a su egoísmo quiere seguir apegado a su envidia quiere seguir apegado a su lujuria a los placeres de este mundo a lo que el mundo le ofrece porque no quiere desprenderse no quiere morir para dar nueva vida y dar fruto y ese es el grave problema al que tu puedes enfrentarte hoy y esas son las espinas que te tienen atado y que impiden que la semilla de su fruto nosotros como jesús lo hizo sembramos mucha semilla y sabemos muy bien que recogeremos poco fruto lo sabemos muy bien no pretendemos que si tu estas escuchando hoy esto que tu te conviertas y te vuelvas al señor no nosotros lanzamos la semilla aquí te voy a poner un ejemplo valedero que esta plasmado en las sagradas escrituras en los evangelios cuantos estuvieron reunidos cuando se dio el milagro de los panes y los peces dice la palabra que habían cinco mil sin contar mujeres y niños cinco mil cuantos se convertirían de esos cinco mil cuantos se quedaron realmente con el señor cuantos acogieron la palabra del señor veamos otro aspecto eran doce de esos doce cuantos acogieron la palabra del señor once uno no la acogió se ahorcó se dejó dominar por sus intereses por sus preocupaciones se dejó dominar por sus envidias se dejó dominar por la riqueza se dejó dominar por los placeres de este mundo sin embargo ya la semilla estaba en once pero estaban acobardados cuando sacrificaron a su líder cuando lo crucificaron cuando lo enterraron ellos se sintieron desesperados y solos pero el señor no los abandonó el señor les mandó la lluvia del espíritu santo a su vida y que fue lo que sucedió dieron fruto porque empezaron a morir a lo que eran fueron semilla que fue tirada en un terreno fértil por eso nosotros los que predicamos hemos predicado aún sin fin de palabras inclusive por este personas perdón inclusive por este medio cuantos harán clic hoy cuantos han hecho y cuantos harán después pero cuantos serán terreno fértil para que esta palabra que nosotros lanzamos que es la semilla serán terreno fértil nosotros ya hicimos nuestra labor yo ya la hice en este momento la estoy haciendo contigo que me escuchas ya lo demás depende de ti pero también el señor te dará la lluvia necesaria te dará el espíritu necesario para que tu semilla dé fruto para que dejes de ser lo que eras y tenemos dos polos opuestos uno Judas Iscariote no dejó de ser lo que era porque su voluntad se lo impidió porque su carne se lo impidió porque sus pensamientos se lo impidieron pero hay una mujer llamada María Magdalena que se entregó completamente a la voluntad de Dios y el resultado es uno hoy la llamamos santa hay otra mujer que se llama la Virgen María que murió también y hay otro hombre José el esposo de María que también murió y se embarcó en la gran historia de la salvación y si tú quieres embarcarte en la historia de la salvación tienes que enterrarte y tienes que morir porque lo contrario no darás fruto yo me pregunto hoy tú que escuchas esto yo hoy he lanzado la semilla la semilla espiritual que es la palabra de Dios que es la que transmito mi pregunta es en qué terreno caerá esa es la pregunta el Señor nos exhorta bastante a pensar a reflexionar y hacerse un eco porque el mismo dice no améis al mundo ni lo que hay en el mundo si alguien ama al mundo el amor del padre no está en él puesto que todo lo que hay en el mundo la conscupiscencia de la carne la conscupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no vienen no vienen del padre sino del mundo piensalo tú analízalo no te dejes ahogar por las preocupaciones por las riquezas y por los placeres de la vida porque estos van a impedir que des fruto lo van a impedir y entonces vas a morir y vas a morir eternamente y no a vivir eternamente como quiere el señor el señor te está diciendo escucha mi palabra en la mañana y en la tarde el señor te da también la fortaleza necesaria para que seas un terreno fértil pero tú tienes que despojarte de todas las esquinas que te aumentan que te tienen atado a este mundo a este mundo que solo te anuncia guerras que solo te anuncia violencia que te anuncia egoísmo y que te va metiendo como en un embudo de a poco de a poco de a poco y cuando sientes estás bien metido y al final de cuentas es un sufrimiento es un sufrimiento y el señor no quiere que tú sufres la palabra de Dios es la semilla tú eres el terreno pero tú también puedes ser semilla tú también puedes ser semilla y la pregunta es esa semilla lanzada en que terreno está cayendo porque tú también eres terreno analiza analízalo y que sea tu inteligencia la que empiece a abrir paso para que esa semilla vaya penetrando y se vaya enraizando en tu vida y en tu corazón yo te invito hermano entonces a que cierres tus ojos y te pido que repitas conmigo lo siguiente y después yo voy a hacer la oración por ti hazme señor como la semilla que cae en la tierra buena quiero ser de los que son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia señor heme aquí ante ti hoy me reconozco un pecador porque estoy oponiéndome a que la semilla que tú has lanzado no germine en mi vida ciertamente tengo preocupaciones que me impiden escuchar tu palabra como es entenderla como es y asimilarla como es ciertamente las riquezas me atraen porque quiero compararme a otros que tienen que tienen bienes materiales y los deseo y los anhelo y trabajo día y noche porque quiero ser una persona mejor y tener una mejor calidad de vida y también sé que los placeres de la vida me atraen que me gusta la vida nocturna que me gustan las fiestas que me gusta donde hay alcohol donde hay mujeres que me gusta irme a meter a los bares y a las discotecas y sé Señor que tú has lanzado hoy nuevamente la semilla por medio de esta palabra tuya que me diste por tu gracia y tu misericordia según el Evangelio de San Luis permíteme pues Señor que yo comience hoy a recibir la gracia tuya por medio de tu Santo Espíritu y a reconocer en el Señor que es el Señor de mi vida y a renunciar a todo aquello que tenga que ver con el mal con pensamientos impuros con idolatría con hechicería con cartomancia con brujería con los horóscopos porque quiero que el Señor sea el Señor de mi vida y hoy lo acepto como tal bendice pues Señor a cada uno de tus hijos porque el reino es para todos porque tú así lo quieres que han escuchado esta palabra hoy que es la semilla que tú lanzas nuevamente a cada uno Amén que tú a cada uno que tú asimilas es que tú